Este sábado se ha celebrado la 84 edición del descenso internacional del Sella, prueba que no se celebraba desde 2019 por culpa de las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Los palistas franceses Quentin Urban y Jeremy Candy han sido los vencedores de esta competición. Urban y Candy se han impuesto en un apretado sprint con otras tres embarcaciones españolas para llegar los primeros a la meta ubicada en el puente de Riva de Sella, marcando un tiempo de una hora, 45 minutos y tres segundos. Miles de personas se han agolpado a las orillas del Sella para presenciar la competición que ha arrancado a las 12 del mediodía.